Voy grabando. Ponte para acá, mamá, por favor. ¿Cuáles son sus impresiones de este lugar? Muchas. Sobre todo ese árbol que está ahí. Pero hable para adelante, para acá. Ajá, dígame el árbol. ¿Cómo se llama el árbol? Sí. El solitario. El árbol solitario. Está ahí tan bello. El árbol solitario. Pero no está tan solitario porque hay mucha gente. Oye, tiene mucha gente que lo está viendo. Ok. Vamos a ver este de atrás. Pero hay un frío muy grande. Son las 7 de la noche. 7 y media. 7 y media. Y hay mucho frío. Están muy buenos. Pero admiro a esta gente, como se recrea viendo esta belleza. Todos tomando fotos con sus cámaras. Oye. Oye.